NTN 24 está con los protagonistas de la noticia, vamos a hablar directamente en Estrasburgo, Francia y hacer contacto directo con Patricia Betancourt, ella es presidenta de la organización Veneuropa que fue justamente esta organización que estuvo impulsando para que en el Parlamento Europeo llegara la situación venezolana. Quiero primero preguntarle, ya ha llegado usted al lugar donde se van a reunir los eurodiputados entendemos que ustedes tienen su sede en Bruselas, ¿cuáles son las expectativas con esta reunión de mañana? Buenas noches a toda la audiencia en América Latina, en el Caribe y en los Estados Unidos. Sí, efectivamente ya estamos llegando a Estrasburgo y bueno, las expectativas que tenemos es conseguir que el Parlamento Europeo saque una resolución en contra de los hechos que están teniendo lugar en Venezuela como bien dicen ustedes desde el 12 de febrero y esa es la expectativa que tenemos a pesar de que estamos también muy satisfechos con lo que se ha conseguido hasta ahora. Ahora señora Betancourt, ¿esta es un hecho que se ha visto antes o es la primera vez que se lleva hacia el Parlamento Europeo una situación de violencia como la que se vive desde hace 15 días en Venezuela? Con respecto a Venezuela, es la primera vez que se consigue un debate de este tipo porque a pesar de que antes se habían dado estos casos de violencia no conocemos que haya habido debate de este calibre y sobre todo este ha sido un debate promovido por los ciudadanos europeos venezolanos y europeos que estamos aquí en la Unión Europea. Eso es muy interesante también porque es un fenómeno importante. Hemos hecho campañas en las que hemos enviado cartas a los europarlamentarios y pienso que la respuesta ha sido muy positiva. Como te digo, nos sentimos muy satisfechos. Es importante señora Betancourt lo que usted está comentando y es que muchos ciudadanos venezolanos tienen una estrecha relación con Europa debido a histórica emigración que hubo de alemanes, italianos, españoles, muchos incluso tienen la ciudadanía europea. Es decir, algunas de las agresiones que se están cometiendo en Venezuela también ha sido contra ciudadanos venezolanos que tienen su nacionalidad europea. Efectivamente, agresiones y asesinatos. Fue asesinado Wilmer Caravaggio, un venezolano canario que no quiso salir del país, no quiso salir del país. Se quedó allí y fue asesinado en la puerta de su casa mientras que protestaban en el jardín de su casa. Vilmente asesinado. Y una de las denuncias que traemos al Parlamento Europeo nosotros, esta delegación de venezolanos que va a tener la oportunidad de estar presente en el pleno mañana, es esa. Pensamos que Europa tiene que tomar medidas en este asunto porque son sus ciudadanos también los que están sufriendo las consecuencias de esta violencia desmesurada. Se habla también de la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas, también de difundirlas. ¿Cuál sería la postura de ustedes y qué tipo de argumento van a presentar con respecto a esto, con la censura a los medios de comunicación, con la represión que se ve en las calles a los estudiantes? Bueno, con respecto a los medios de comunicación, nosotros nos hemos puesto de parte de NTN24 porque entendemos que la lucha de NTN24 es también nuestra lucha. Y hemos también difundido los comunicados del canal entre los europarlamentarios que nos reciben siempre. Eso por esa parte. Por otra parte, traemos un comunicado con los casos que nos los han dado en el foro penal venezolano, los casos documentados de asesinatos, de maltratos y torturas. Y eso lo vamos a traer también. Tenemos también muchas citas con europarlamentarios fuera del pleno. Queremos agradecerle mucho, señora Patricia Betancourt, presidenta de la organización Veneuropa y quien asistirá mañana a esta sesión plenaria del Parlamento Europeo por habernos acompañado. Estaremos mañana en cobertura especial de NTN24 allí desde Estrasburgo con nuestra enviada especial a esta ciudad francesa, Diana Jallón. Muy amable. Somos nosotros quienes les agradecemos.